Si me vas un día, yo sé un vencido que no te vayas Y me manda, al día de te de mi no me margira que la derecha es de un día Ay, 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 ya al cauce del agua Y sé de mí, mi tema me nace el tiempo Y sé de mí, si yo estoy vivo o muerto Si me vas un día, mirando al cielo, suplicando a Dios Apiádate de mí, no me margira que la tormenta respira Ay, 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 ya al cauce del agua Y yo le digo, venido y digo Mientras mi corazoncillo y el barrio vencerá mi enemigo